Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Con el objetivo de continuar fortaleciendo el campo chapaneco y sobre todo el abasto alimentario de la meseta Comité Catojolabal el gobernador Manuel Velasco Coello destacó que se aumentará a 30.000 los beneficios del programa Maíz Sustentable en esta región por ello entregó equipos tecnológicos productivos a 4.000 productores de la Trinitaria La Independencia, Las Margaritas y Sopoltenango con una inversión de 3.200.000 pesos En mi sexenio, el campo y apoyar al campo en toda esta región como lo estamos haciendo aquí en la Trinitaria es una prioridad lo vamos a hacer día con día vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para no solamente entregarles los apoyos entregarles directamente los apoyos como lo estamos haciendo en estos momentos sino también que estos apoyos lleguen en tiempo y forma el campo seguirá viviendo una etapa de acciones pero sobre todo resultados Por último, el mandatario Chepaneco exhortó a seguir trabajando unidos para construir un campo más sustentable que coadyuve al desarrollo de Chiapas pero sobre todo que beneficie totalmente a todos los productores y la 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 Gracias por ver el video.